Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine y por acá Surge ¿Qué pasa gente? ¿Cómo van? Una invitación para los que aún no lo hacen a suscribirse, vamos ya rumbo a esos 110 mil suscriptores, gracias a todas las personas que nos apoyan, nos dan aquí el follow, el like y el comentario, nada, los queremos un montón, saludos a todos los que nos vengan. Mucho, mucho, mucho. Y bueno, wow, una canción pegada antes de salir que el señor Sech le había hecho un montón de previews y la gente se había enamorado de eso, le hicieron un montón de contenido a esos previews y hicieron un challenge que creo que con el hashtag que acá vemos, arrojado en París y pareciera, creo que el asunto es que como que el que se ganara el challenge o algo así, se ganaba un viaje a París o algo así. No lo tengo tan claro, sin embargo, sí siento que a esta canción le han sacado el jugo como un berraco, siento que se enamoraron en sacarla, pero estuvo súper pegado. Igual recordar a la gente que nos siga nuestra cuenta de Instagram. Pero la canción ya había salido, ¿no? Sí, la canción sí. En el álbum, pero no, pero como que le había hecho un push. No, no. Recuerden que nos sigan nuestra cuenta de Instagram, arroba animalrecords con Y, se la tenemos aquí abajo en el link en el comentario pineado, para que se los sea pinchar e ir a seguirnos que estamos más cerca de ustedes allí. Y esto es wow, video oficial de Sech. A esto kaqué me gusta tema. Chao. L öz Así que mira ahí. Erasmo Campos. El señor Erasmo Campos se ganó. Wow en París. Oh. Pero si lolettjas ¿fue? Justicia el� av reverduo y 됩니다 tokyo. navieduilla. Sí, esto parece ser París. Es parís, sí. Viven ven en todo Cleveland aux remains No estaba en París. Yo tampoco, pero parece ser París Bueno, creo que este es el ganador Sí, parece que el video va a rondar como por Mostrarlo por Aurael Ahora, tengo yo varias dudas Pero que él estudió un Ferrari y todo Tengo yo varias dudas ¿Será que si fue un ganador ganador o fue un ganador? Un ganador legítimo A ver, para nadie es un secreto Vamos a revelar acá, a desnudar el marketing musical A veces es más conveniente que ganen ciertas poblaciones que otras Por cuestiones de cercanía geográfica Por cuestiones de que si vamos a hacer un video Con personas Entonces las personas nos gustaría como management O lo que sea, que tuvieran ciertas características O incluso por temas de control Por temas de, es que no puede salir mal ¿Qué pasa si sale mal? O de repente quiero ponerlo a hacer algo y me va a decir que no Exactamente Entonces pues eso pasa mucho Y pues bueno, parece que les fue bien con estos ganadores en el video Tienen como buena pinta Tienen su look Tienen su look Yo creo que no va a salir Bueno Ya pinta que no Pinta que no Y entonces ahí la pregunta es La gente no esperará de Sech en un video oficial que salga cantando Yo creo que es complejo Porque esa es una de las grandes diferencias que ha tenido históricamente Ustedes saben que yo odio el término visualizer y todo eso Pero ese ha sido como uno de los grandes diferenciales que han tenido los videoclips Por sobre otros formatos de video Como el concept video, el visualizer Y es que el artista sale cantando la canción Ahora, como que volteando al argumento también me parece positivo Que no hayan tenido miedo a ponerle video oficial Ah sí, de acuerdo, de acuerdo Pero pues hay que decirlo Ya ha pasado en ocasiones anteriores Que la gente espera cierto tipo de video de Sech Y Sech sale con otro tipo de video Y a la gente no le gusta nada Eso ya ha sucedido Eso ha pasado La boina, la boina Creo que, a ver, si Sech hubiera tirado un perfo y lo intercalan Un perfo en un spot Claro Creo que ya como equilibrado De pronto lo que la gente busca De verlo cantando ya O sea, hacer una buena pantalla verde en un estudio Y le ponen ahí el callejón ese de París Eso que, por ahí una hora Mientras va a llegar a grabar En exterior, solo el cielo También puede Ah, algo reservo el día Eso sí, yo estoy de acuerdo Como para intercalar de pronto Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre No te pares, sígelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, pídelo Ya que tú te lo mereces, exígelo Hay algo Algo de eso es que va a ser muy friendzoneado Como que, a ver Como que parece que es una pareja Pero no actúan como una pareja como tal Uy, eso es meterse allá Territorio de espinosos No, como de ser acting No sé, o sea No, pues que no son actores O sea, de pronto están Cuando están nerviosos por la cámara Chupados, chupados Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va desciendro a mí Si insisten a Phil, baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va desciendro a mí Ahí tú, tú lo haces tú Ahí tú lo haces tú Ahí tú lo haces tú Ahí tú lo haces tú En verdad Te hacía falta, te hacía falta Y ya ahí es como O sea, no sé Pero ya ahí ya no puedes No, 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 no Esto literalmente Un man con buen ojo, ¿no? Y una cámara y chao, pa' ahí Una cámara más bien sencilla No es una factura No es una gran cámara Hay que decirlo que si esto fuera un video Como el video de nuestro viaje a París Es un muy buen video Pero como videoclip musical Tal vez el recurso se agote demasiado rápido Es difícil que la gente repita este video Y eso no es tan positivo Para la distribución y el marketing de la canción Y es que la canción es un hit, ¿no? Es que yo siento que Para mí es donde está como el punto Álgido de la discusión Y es que la canción sí es un hit Si fuera un tema tal vez X del álbum Que pues hicieron esto, normal Un tema medio, digamos, me parece bien Pero es que el tema es muy grande A nivel cultural Pues es que es material de sencillo foco O sea, sencillo foco el álbum Bueno, ¿qué tal que salgas hecha ahí al final cantando? Sí, y empieza la canción otra vez Otra vuelta El bloque Y bueno Y les cortaron el besito gracias a los anuncios Sponsor Omar Omi Rivera Viajes de anitas Omar Rivera mesmo Bueno Esto fue, wow, un comentario final, Manu Un comentario final Bueno, creo que Que lo que más queda de viendo esto Es como la gran apuesta Que uno espera De Rich Music Pues como management Como sello disquero Ah no, más bien Como sello disquero Hacia Sí, porque el management es Omi Hacia la canción Hacia un sencillo Que ya comprobó ser un éxito Omi No, no, Omi, Omi Omi, Omi Bueno Hacia una canción Que ya comprobó ser un éxito Y que la gente quiere su soporte audiovisual Al nivel del éxito que es Y siento que pues O sea, no está mal Hacer un challenge Premiar al ganador Que se aparezca en un video O en el video Pero no sé Si el recurso Sea lo suficientemente poderoso O ni siquiera poderoso Sino lo suficientemente estirable Para sacar el video completo adelante Lo que nosotros decíamos ahorita Era como que El meter un perfo en este video Nos soluciona todo Un buen perfo ahí Que uno sienta la conexión con Sech Que uno sienta Más la vibra de videoclip B-roll Que el café francés Que la bandera de Francia Que bla 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 Que el aviso del Hilton de París Y ya eso hubiera O sea, con un par de cositas Ya nos queda un poquito Como una propuesta de videoclip Mucho más sólida Pero pues Es interesante Conocimos la historia Amor de estos dos en París Sí, pues Con eso me quedo Cuando menos Bueno, gente Lo importante no es lo que opinamos dentro Sino lo que opinan ustedes En su casa Entonces si les gustó esta reacción Dejen su like Si les gustó un dislike Pero lo más importante Es que se suscriban acá Vamos llegando ya a los 110 mil suscriptores Entonces denle ahí Para que estén conectados con nosotros Total y bueno Desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Meno Yo soy Podmachis Check out search Stara Chua 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 Wow Dará cantar a poco ¡Gracias por ver!